Senda Lumpa Lumpa, tú Cuidado que esta que parece que la he hecho, eh ¿Sabe que esto va y quiere? Chulita para que está suscrito, eh Suscríbete, dale al like No hace un canal, tío, qué sencillo de esto Eh, ya te interroco a tus suscriptores, eh Ha, 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 ha Hostia, qué parito Un pal, un pa Así va a ser de acuerdo que está yo Chiquets Así va a ser de acuerdo que está yo, va a dir ya Pero va a ser de acuerdo que está yo, va a dir ya No la 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 Ok ya Ya son, si clavo le ¡Cuidado en la cañon, eh! ¡Cuidado en la cañonista, eh! ¡Cuidado en la cañonista, eh! Una rioseta, espera si peste sende. Tend막a, en la cañonista, Metra y Cuidado en la cañonista, Italia, Australia, Italia, Global Oak Park Lumpa-lumpa Ahí estamos, ahí estamos, para el canal de KetoBiker, ahí está, muy bien Bueno, está chula esta KetoBiker, hay que grabar Creo que sí, ¿no? La banda, la red, eh Se ha machacado, lo hiciste ahí Nosotros que ha pedido explicación de la senda